¡Atención a esta jugada! Y 16 rebotes para el de las Islas Vírgenes Esta es la bandeja de Nas Y así la metía Chorreando sangre No pudo volver al partido Y eso que trataron de vendarle la nariz de 200 maneras diferentes Sin el canadiense los locales no remataron Y los Spurs se llevaron un primer valioso punto